Préndeme fuego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declararte inocente. Haz a un lado tu orgullo y tus encantos, yo te voy a querer de todos modos porque soy superior con mi cariño al amor que te traigan entre todos. Si vas atrás del mar, atrás del mar, ahí te sigo. Si vas al cielo azul, al cielo azul, yo voy contigo. Préndeme fuego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declararte inocente.